Si tú pierdes la humildad, yo creo que nunca has tenido humildad. Simplemente no has podido tener la oportunidad de demostrar si eres humilde o no, pero tú no puedes perder la humildad. Mi madre es musulmana, mi familia es totalmente distinto. Tú estás entre medias, como entre dos mundos. De ahí también muchas veces eso me inspira yo a cantar. A la voz de mi madre, que no ve bien lo que hago, por ejemplo. ¿Sabes? Te digo, a mi pareja también, cuando lo paso mal o cuando la fallo. Todas esas cosas, siempre soy muy débil, soy muy sensible. La felicidad, no sé, la aprovecho de otra manera. Es como una manera de desahogarme. A lo mejor cuando estoy triste o algo, como que me sale más rápido, me sale más solo. Suele ser rápido. Nunca me quedo muy, no sé, me pongo a escribir un tema, a lo mejor en una noche lo tengo. Y más si es así de pena o algo así, es como que empiezo a escribir, bebo una botella, empiezo a escribir y me sale solo. Trabajo que puede ser que más tiempo haya estado. Porque siempre lo he solido hacer como más rápido, sin rayarme. Y en este, por lo menos en el sonido, o cómo iban encajando los temas y todo, he tenido un poquillo más de visión y lo he hecho un poco más formal, digamos. ¿Sabes? Te digo. Que esté en todas las plataformas y viene hecho así. Yo creo que el éxito es que te recuerden por un tema o dejar huella con una música, al fin y al cabo. Puedes ganar dinero con la música, pero si lo enfocas en eso, al final vas a sacar una música pobre, yo creo. Mira Camarón de la Isla. Eso es éxito de verdad. A lo mejor no gano tanto dinero o se lo robaron o yo qué sé. Pero la música está ahí. No puedes decir, venga, llevo toda la vida cantando reggaetón. Mañana me voy a hacer un disco de track, vale, háztelo. Pero no vas a tener credibilidad ninguna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final yo creo que de ahí sale el beef, en plan de tú no haces esto. Lo que cuentas es mentira. Estoy yo aquí para quitarte la máscara. Y el track siempre es delincuencia, son peleas. Es como el flamenco también, vamos a decirlo. En plan, tanto arte como el flamenco, pero el flamenco también hay que sentirlo. No es un ritmo, no sé, es una manera, es una filosofía también. Ponte que es un 60% quién eres tú y el otro 40% la música, los ritmos, la estética. Pero el 60% es quién eres tú en la calle. Yo lo conseguiría de otra manera, el dinero, antes de... Es muy importante, como vuelvo a decir, como para vender algo mío, mi música por un dinero. Gente que cambia de parecer de un día para otro, gente que habla de una persona y luego está haciéndose un fix con esa persona. No tienes algo, credibilidad ninguna. Eres como ya ves, el niño de los recados. Tú imagínate, juntos éramos un torbellino. Hacíamos un boli y nos gastábamos todos los dineros por ahí. No había ningún tipo de control. Ahora que nos hemos separado hay un poco más de control. Y musicalmente no lo sé. Musicalmente a lo mejor es como tienes más libertad al final. Aunque siempre la hemos tenido, porque nunca nos hemos rayado. Pero siempre tienes como esa cosa de amoldarte a alguien. Cuando tú haces música solo yo no me tengo que amoldar a nadie. Entonces, pues a lo mejor ahí es cuando sale algo más y a la gente le gusta. Yo he estado muy bien. Desde chiquitillo en la escuela, tenía un montón de compañeros. No tenía por qué hacer religión. Y estaba en una escuela que era en plan religiosa. Se llamaba Ave María Casamadre, en el Albaicín. Ahí estaba yo. No, 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 no. Incluso con más hojas y todo y nunca me he sentido bien. Al revés. Se han interesado, me han preguntado. Yo soy de Granada también y en Granada. Tú sabes que ahí está muy... La cultura mora está muy puesta ahí la ciudad. La fuente de inspiración, sí. Porque al final tú cuando estás acompañado en la vida, al final siempre... Y cuando eres una cabeza loca siempre te intentan aconsejar y tal. Incluso yo los temas y todo siempre se lo enseñan. Y dices, oye, mira, a ver qué te parece esto. Y siempre haces caso. Nosotros mandamos en todos lados menos en nuestra casa. Tú vas a nuestros conciertos de purgán y ahí no hay ninguna habitación. Ahí sube quien quiera. Hombre, mujer, feo, guapo, gordos, delgado, ¿sabes? Moros negros, gitanos, pa... Si me quedo estancado o lo que sea, pues me pongo a escuchar música que me gusta a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor flamenco de este antiguo o música rai. O me pongo a lo mejor un documental, una peli de que ¿sabes lo que te quiero decir? Al final tú buscas eso. O me salgo al patio de donde yo vivo, en Robador. Te bajas para abajo, te tomas un café y empiezas a escuchar todo lo que está pasando. De cosas raras que me gustaban a mí de chiquitillo. Te activas algo que al final te activan como algo así dentro y dices ¡ah! Cuando tú ya te vetas o tienen algo que esperas de ti o tú te crees que están esperando algo de ti, no sé qué. Es cuando lo piensas mucho y si lo piensas mucho, al final ni te sale. El amor y el respeto, la familia y los amigos. Es sentirme querido, el amor, ¿no? Al final. Yo creo que es lo más importante porque al final todo el mundo vamos a terminar en el mismo sitio. Y lo que es más importante para mí es hacerte de querer y que la gente te quiera. Eso es la humildad, eso es la pureza. Yo soy una persona que siempre yo solo no lo disfruto nada. Date cinco meses con dinero. Se te va a ir ese subidón y te va a ver en tu casa infeliz. Y te va a dar cuenta, te va a decir sí, es verdad. Te va a ayudar a pagar facturas si estás todo jodido. Todo el mundo quiere eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!